Cuando uno presiona el botón jugar, ahí aparece una buena cantidad de opciones. Puedo ver los mundos que yo ya he creado. Nosotros estamos arrancando de cero, la idea es que por ahora ahí no vamos a tener nada. Puedo ver elementos de la biblioteca. En la semana 3 de este curso, nosotros nos vamos a centrar claramente en ver qué tipo de elementos tiene la biblioteca. Qué lecciones hay, qué desafíos, qué biomas y aparte también de algunos tutoriales. Algo súper importante. Si bien tiene un proceso de curaduría por parte de la gente de Minecraft, este material que está creado debe ser evaluado por el docente. O sea, es el docente el que elige si lo va a utilizar, si está correcto. Y en todo caso, también nosotros les vamos a enseñar a personalizar cada uno de esos elementos. Pero no me quiero adelantar porque eso lo vamos a ver en la semana 3. Entonces, podemos ver lo que ya creamos, ver los elementos de la biblioteca, unirnos a un mundo, eso también lo vamos a ver. O sea, algo que ya esté creado, nosotros podemos también sumarnos, importar un determinado archivo con un mundo creado, o lo que vamos a hacer ahora que es crear un nuevo mundo. Entonces, cuando yo pongo crear un nuevo mundo, me aparece. Puedo hacer un mundo nuevo desde cero o puedo basarme en una plantilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!